Junto a André Marcela Quiero llevarte al infinito A un lugar Donde solo importemos tú y yo Que no te importe el planeta Ni cumplidos en un metal Donde solo sea yo el flacido de tu corazón Y hoy escribirte mil canciones Y así entregarte mil razones Para que te me entregues todo eso que tú tienes ahí Prometo no habrán descansado Solo quiero que te enamoran 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 Quiero llevarte al infinito A un lugar Donde solo importemos tú y yo Hola amigos, soy André Marcela Acá con mi productor Pipe Flores Y estamos acá en la 440 Studio En la ciudad de México Solo sea yo el flacido de tu corazón Tú eres niña bonita A ti te admiro A ti te escribo Y por ti suspiro Súper satisfecho con los resultados Una canción muy bonita Que se llama Niña Bonita Es una canción de amor Un cercado en el Estás Un cercado en el Estás Una canción muy bonita